El prestigioso maquillador internacional Juan Manuel Ponle Desma estuvo en Corrientes, traído por Uñas Express. Yo feliz, y la gente también, porque cubrimos todas las expectativas. Hicimos una masterclass para todo público y para profesionales también, en donde yo expuse con modelos bellísimas de la zona, que estoy enamorado de las mujeres de acá de Corrientes. Luego hicimos un workshop para profesionales, para aclarar dudas, para componer nuevos diseños, con lo que es moda, tendencia, formas, líneas. Bueno, fue muy positivo también. Y ahora nos estamos divirtiendo con las mujeres, ya trabajando en lo doméstico, lo diario, con colores también de moda. Y verán como niñas, como cuando las nenas les sacan los maquillajes a las mamás y juegan, y tiene que ver todo con lo lúdico, ¿verdad? Juan Manuel, ¿qué es el Smokey Eye? El Smokey Eye, bueno, justamente como su nombre lo indica, es un trabajo de colores oscuros, como ahumados, que tiene como su nacimiento en los años 20. Pero que se retoma en este momento, como en casi todas las épocas, con el furor del negro y los colores satinados, para darle más énfasis. Según la edad, será el nivel de dramatismo del trabajo. Más jovencitas, más oscuro, para discotecas, para, bueno, para la gran seducción, ¿no? Luego de una dieta balanceada, de una piel limpia, ¿cuáles son los tips de un buen maquillaje? Y yo creo que no exagerar en la cantidad de producto es lo óptimo. Después cada una sabrá qué colores, porque el color es terapéutico. Es decir, hay colores que te ponen bien, y esos son los colores que uno debe usar. Porque, ¿qué puede hablar un artista sobre colores? Nada más que la cuestión emotiva. ¿Me gusta o no me gusta cómo me queda? Independientemente de que hay ojos y colores de ojos que consiguen más realce, según el complementario opuesto, así se llama, que sería para que todo el mundo entienda el color más distinto al color de los ojos. Pero todos los colores funcionan si te gustan. Desde el viernes está en Corrientes. ¿Tuvo oportunidad de conocer algo? Es muy poco, pero lo que conocí me encantó. La arquitectura y la gente, sobre todo, que es el paisaje que yo admiro, que son los seres humanos, me resultaron bellísimos por fuera y por dentro. Así que les agradezco a todos. Una última. ¿Qué hace Juan Manuel Ponle Desma cuando no trabaja? Disfruto. Disfruto de lo que no es el trabajo, porque mi gran disfruto es el trabajo. Pero bueno, viajo sobre todo, conociendo culturas y el arte, la arquitectura del mundo entero. Es un lujo conversar con usted. Muchas gracias. Al contrario. Un beso para todos. Gracias.